Todos los días Un peluche ha muerto en la estación entre... Urru... Entre Urru... Y... A ver... Entre París y... Bellevue... 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 ¿Cómo decía? ¿Dónde está? Bellevue... ¿De qué? ¿De cuál? No, Luxemburgo... No, ¿cuál? Ah, Versailles... Versailles... Es un peluche muerto entre Versailles... Oh... Y París... Oh... Pero vamos a mandar a Dross... Para que busquenlo tú mismo... Y lo suba a sus redes sociales... Porque hay material interesante de todos los días... De todos los días... De todos los días... Yo creo que se veía un poco más... Pero... Puede ser Regulación Óptica... Puede ser inicialmente... Puede ser... No, yo creo que... No... Así que se veía un par de Dross... Sí... El... 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 Gracias.